¿Qué es lo que tuvimos de los siete juegos anteriores de rayados? Un poquito aburridos, cuidando ventajas cuando se tenía una mínima ventaja y difícilmente uno pensaría que rayados iba a ser espectacular con Javier Aguirre. Sí, un equipo ordenado, un equipo como lo decía, tácticamente bastante ordenado y con mucha disciplina defensiva, pero no para meter muchos goles o para ser explosivo. Obviamente con el partido de Juárez no podemos echar las campanas al vuelo, eso es un hecho. El mismo Aguirre lo decía, es un accidente para meter seis goles e incluso para recibir esos seis goles. Entonces no hay que echar las campanas al vuelo. Pero lo que sí es un hecho es que, y lo dejo como mi veredicto de esta semana, es que sí es posible ver con Javier Aguirre, bajo el mando de Javier Aguirre, a un rayados explosivo y espectacular. Con muchos goles, así como se mostraron con Juárez, sí es posible verlo. No estoy hablando de que siempre van a meter seis goles, pero sí de que no puede ser nada más un rayados que mete uno o dos goles. Pueden llegar a ser bastantes goles en esta temporada y lo demostraron frente al equipo de Juárez. Será cuestión de tiempo, a ver si esto se mantiene. Por lo pronto, insisto, es posible ver un rayados espectacular.